María Consuelo y Refugio de Pecadores Con cuánta razón San Lorenzo Justiniano la llama la esperanza de los que delinquen, porque ella sólo es la que obtiene el perdón de Dios. Acertadamente la llama San Bernardo escala de los pecadores, porque a los pobres caídos los saca el precipicio del pecado y los lleva a Dios. Muy bien San Agustín la llama única esperanza de nosotros pecadores, ya que por su medio esperamos la remisión de todos nuestros pecados. Lo mismo dice San Juan Trisóstomo, que por la intercesión de María los pecadores recibimos el perdón, por lo que el Santo, en nombre de todos los pecadores, la saluda así. Dios te salve, Madre de Dios y nuestra, cielo en que Dios reside, trono en el que dispensa el Señor todas las gracias. Ruega al Señor por nosotros, para que por tus plegarias podamos obtener el perdón en el día de las cuentas y la gloria bienaventurada en la eternidad. Con toda propiedad, en fin, María es llamada Aurora. ¿Quién es esta que va subiendo como Aurora naciente? Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 9. Sí, porque observa el Papa Inocencio, así como la aurora da fin a la noche y comienza el día, así en verdad la aurora es figura de María, que marcó el fin de los vicios y el comienzo de todas las virtudes. Y el mismo efecto que tuvo para el mundo el nacimiento de María, se produce en el alma que se entrega a su devoción. Ella clausura la noche de los pecados y hace caminar por la senda de la virtud, Dulcísima Señora, que desde que los hombres de esta tierra conocieron tu nombre, no dejaron de invocarte y de llamarte patrona. Oh Inmaculada, Emperatriz, Madre y Señora Nuestra, Haz que te amemos con locura y te defendamos, incluso dando la vida, para que siga instrita en nuestra sangre, que tú eres la única, la principal patrona de nuestras vidas. Amén. 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 Amén.